Hola, bienvenido a esta meditación guiada. Hoy haremos una meditación invaluable para crear conscientemente tu futuro y se manifieste en el transcurso de un año. Bueno, esta es una meditación 100% espiritual que amplificará la ley de la atracción en ti. Ponte cómodo, puede ser en tu cama o sentado en tu lugar de meditación. También, es importante que no estés muy cansado. Primero, entrarás en estado delta, donde se manifiesta la creación más rápido. Después, abandonaremos todo concepto de nosotros mismos, quedando solo nuestro ser. Y por último, bajo ese estado, manifestaremos nuestro futuro a diferentes niveles. Vamos a comenzar. Cierra tus ojos y respira normalmente. Relájate y escucha el audio por un momento. Siente tu presente. Siente la vida que se encuentra dentro de ti, palpitando. Despeja todo pensamiento no deseado. Siente la vida que se encuentra dentro de ti, palpitando. convertedbo sin News. Siente la vida que se encuentra dentro de ti. Siente la vida que se encuentra dentro de ti, palpitando. Ahora imagina que estás sumamente pesado Si observas, tienes una armadura Esta armadura representa todo lo que no eres Lo que llevas cargando a lo largo de tu vida Vamos a despojarnos de ella Retira el casco Déjalo caer El casco representa Las apariencias Y el estado mental Retira la armadura del pecho Y deshazte de él Este representa Los rencores Las emociones negativas Las emociones guardadas Esta era Una armadura De tu corazón Ahora Solo queda Tu corazón Libre Y palpitante Retira la armadura De tus brazos Y manos Esto representa Las cosas que quizá Hiciste mal Pero no quisiste La culpa También representa La poca voluntad Todo esto Todo esto Se cae Ahora Eres más ligero Retira la armadura Pesada De tus caderas Estómago Y espalda Y espalda Deshazte de ella Esto representa Los falsos conceptos Ya no eres más eso Ya no eres el empleado Ya no eres el estudiante Ya no eres el rico O el pobre Ya ni siquiera tienes Esa edad que tienes Ya no eres tu nombre Ya no eres tu cuerpo Solo eres eso Que se siente Esa conciencia Que puedes sentir Retira la armadura De tus pies Rodillas Y pantorrillas Esta Representa La apatía El cansancio La falta de asombro Tíralo No lo necesitas Ahora Estás ligero Falta una cosa más Tu espada Déjala caer Ya no estás Ya no estás A la defensiva Solo eres tú Sin nada Que ocultar Solo tú Respira 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 Ahora Visualiza un punto En el futuro A un año ¿Cómo te ves? ¿Dónde te encuentras Físicamente? ¿Cómo te encuentras físicamente? ¿Cómo te encuentras físicamente? ¿Cómo deseas verte? ¿Cómo te encuentras físicamente? ¿Cómo te지�as físicamente? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo te открывas? la vida a un año en el futuro. Toma este pensamiento como energía, concéntralo en el centro de tu cabeza y expándelo hacia el infinito. Ahora, visualiza cómo te ves. En el futuro a un año, mentalmente. Esto ocurrirá inevitablemente. Pronto estarás viviendo ese presente. Ahí, en ese momento, ¿cómo está tu mente? Tu percepción. Visualízalo. Aprendo en el centro. Aprendo en el centro. Toma este pensamiento como energía, concéntralo en el centro de tu cabeza y espándelo hacia el infinito. Ahora visualiza cómo te encuentras espiritualmente en un año. ¿Cómo deseas que suceda? Visualízalo. Visualiza. Toma este pensamiento como energía, concéntralo en el centro de tu cabeza y espándelo hacia el infinito. Ahora toma conciencia de qué tuviste que pasar en el transcurso de ese año para que estés en ese lugar que proyectaste todo lo que hiciste para estar ahí. ¡Gracias! 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 Tú ya has elegido lo que deseas, que el destino lo manifieste. Repite mentalmente conmigo. Seré superiores de conciencia y amor. Denme permiso de experimentar el futuro elegido. Aprenderé de él. Vibraré en amor. Yo elijo esto para experimentarme en este mundo. Gracias. Y que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que es lo mejor para mi evolución. Gracias. 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 Gracias.